¡Señor con gobern! ¡Abervacopopoliskal! ¡Ey Shadini Sargobon! ¡Vanladeche! ¡Se Kasiñar! ¡Sorban trere karone! ¡Mogis orkare! ¡Vanladeche! ¡Matipe! ¡Dukpe! ¡Dava! ¡Hogena! 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 ¡Tienes loco sohidere! ¡Vilumoyece desh! ¡Ey despedie! ¡Ey se Kasiñade! ¡Sorban trere surukareche! ¡Ey sorban trere kare n o ciketa khat ma havocay! ¡Azzke a volver! ¡Ey bambladés! ¡Azke pere corollASH¡ varngatare ind CIUDO no hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!